Muy buenas chicos como están y espero que se encuentren de lo mejor ya que el día de hoy os traigo un nuevo método para conseguir la espada de metal Raikiri G7 En este caso con sus dos variantes ya sea la Raikiri G7 Kai o la Raikiri G7 X ¿Cuál es la diferencia? Que la Raikiri G7 Kai es menor de nivel, o sea nivel 8 comparada a la X Que es de nivel... Todo esto obviamente en Sword Art Online Fatal Bullet DLC número 4 Disonancia del Nexo Obviamente por obvias razones necesitaremos el DLC comprado ya para realizar este método Esta espada es muy buena ya que tiene un índice de ataque muy muy alto Tiene una de nivel 11 un daño de aproximadamente 4000 ya con su daño base incluido y todo lo demás Ahora sumale a esto que su pistola al momento de usar armas duales con esta espada te pone una Long Stroke 4 En el caso que la tengas de nivel 11 Ya se imaginan el daño que hace esta pistola más la espada Entonces para comenzar necesitaremos colocar el juego en modo extremo para conseguir la espada de nivel 11 O sea la Raikiri G7 X+, ¿Ok? Si queremos conseguirla acá necesitaremos lo que viene siendo el modo normal o modo... Igual hace muchísimo daño si en el nivel 8 de una vez lo dejo en claro ¿Ok? Para comenzar entonces cuando tengamos este DLC vamos a tener que avanzar en la campaña del DLC Obviamente hasta el punto de desbloquear la segunda mazmorra Lo que vendrá siendo en este caso prisión témpano Al momento de encontrar la prisión témpano vamos a tener que avanzar hasta sus profundidades Cuando lleguemos a profundidades ahí va a ser la ubicación de la espada O en específico del jefe con el que vamos a conseguir esta espada En este caso vendrá siendo el verdugo El jefe que está viendo por detalle Cabe destacar que siendo nivel máximo con habilidades de daño máximo Pues tardas un poquito un poquito nada más en bajar de toda la vida En caso de que tú seas nivel bajo te recomiendo subir el nivel lo más antes posible Se preguntarán que con qué arma lo estoy eliminando yo Estoy equipado con una Al-Nazar nivel 4 Con un daño de aproximadamente 2.000 por cada disparo Y es de ráfaga doble O sea que está bastante bien Hace de críticos mi frontotirador 100.000 más o menos Y un daño de más o menos en el punto débil de 20.000 a 25.000 Yo les recomiendo que se pongan armas duales de ametradoras o subfusiles En su caso si no una minigun, una glantin Cualquier arma de fuego funcionará a la perfección Excepto lanzadores, esos no creo que sirvan demasiado El objetivo no es matarlo a tu gusto realmente El objetivo es matarlo lo más rápido posible para que así te dropie la espada legendaria Espada legendaria no crean que se consigue en un 2x3 No, tardas un poquito, esto puede ir variando A mi yo he tardado conseguirla una media hora más o menos En conseguir únicamente una espada Raikiri G7X más nivel 11 legendaria Únicamente tardando media hora Repito, esto puede ir variando, no siempre va a ser igual Y de hecho es más difícil porque este jefe te dropea dos armas Un subfusil y en este caso la espada Esto significa que a veces te puede dropear eso y a veces aquello Por lo tanto es más difícil Y que bueno chicos ya lo saben, espero que les haya gustado el video del día de hoy No olviden apóyame con un pulga arriba que te agradece de todo corazón Y no olviden suscribiros y activar las notificaciones para no perder ningún video como este Recuerda que nuestro Instagram, tanto como nuestro Facebook Lo tendrás en la descripción de este video Y bueno chicos ya lo saben, mi nombre es Fedor Meyote Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete!